Bueno, en primer lugar celebramos el Día Nacional del Guía de Turismo en conmemoración al nacimiento del Perito Moreno, el famoso Perito Moreno que nació por allá por un 31 de mayo y que hizo conocer nuestra bella Patagonia. Y para nosotros es un día muy especial, un día en el que celebrábamos el trabajo que con tanto amor y con tanta pasión aprendimos cada uno de nosotros. Somos muchos en Concordia por suerte y lo hacemos con mucho amor y con mucha pasión como te decía. Así que bueno, en este caso un día muy particular y especial. Ya hace dos años casi que no trabajamos, que habíamos empezado a hacer todos nuestros proyectos en base a los nuevos protocolos y demás, pero bueno, todavía no podemos arrancar de nuevo. Así que... Esta pandemia frenó un poco todo lo que había crecido la actividad teniendo en cuenta todo lo que se da con el tema de la globalización también y la posibilidad que tiene la gente o que tenía la gente de viajar. Esta pandemia hizo que todo se frene, ¿verdad? Sí, totalmente. Nosotros principalmente nuestro caudal de trabajo no es el turismo individual, sino el turismo grupal, los abuelos, la tercera edad y los estudiantes, los primarios, que nuestros emblemas son el Castillo San Carlos y el parque, con toda la historia y la magia del Principito y demás, que lo trabajan en otros lugares como parte de la currícula y la represa es alto o grande. Pero después se extiende a todo lo que es el turismo rural, a lo que son las quintas, las plantaciones de arándano que tiene que ver con toda nuestra producción y ese es nuestro trabajo fuerte. Nuestro trabajo fuerte va desde aproximadamente agosto de cada año a noviembre de cada año con más de, por ahí a veces, 5 o 6 grupos por día de turismo estudiantil. Entonces es muy fuerte esto que nos está pasando y como hablábamos antes, tengo colegas que viven específicamente de esto. Entonces eso es el dolor más grande que tenemos porque habíamos empezado a armar proyectos para empezar a trabajar con todos los protocolos y se nos han cortado los brazos. ¿Cómo hace el guía de turismo hoy día para poder mantenerse, para poder seguir adelante con toda esta situación? Se reinventan, como en todos los casos, trabajando virtualmente, no dejando de capacitarnos, que la virtualidad nos da esa posibilidad, pero si no buscando otra alternativa de trabajo. Ya siempre entiendo desde la casa, tareas domésticas con la familia y bueno, y con la esperanza de que todo esto pronto pase y que podamos volver a salir nuevamente. Silvia, tenés los micrófonos, las cámaras para enviarle un saludo especial a todos tus colegas en este día y por supuesto transmitirles también la esperanza de que se va a salir adelante luego de que pase esta pandemia. Sí, un abrazo fuerte, el abrazo virtual con el que nos estamos acostumbrando a saludarnos ahora. Desearles un feliz día en la medida de las posibilidades. Ya nos hemos saludado desde tempranito con todos los guías de la ciudad y del grupo que compartimos. Y por supuesto la extensión virtual y en el afecto a todos los guías del país, que muchos la están pasando mal, que sigamos luchando y al frente, que pronto esto pasará y volveremos a estar trabajando en lo que nos gusta y en lo que sabemos hacer. Mostrando las lindísimas cosas que tiene Concordia, ¿no Silvia? Totalmente, porque no solo el castillo y la represa, sino cuando uno empieza a recorrer la ciudad y a mostrar otras cosas que por ahí no venden, la gente queda maravillada y el sueño de todos es que vuelvan y cada vez sean más. Así que igualmente a todo el sector turístico el abrazo especial en este día.